Ciudadanos en Santiago mostraron su indignación por los altos índices de robos y atracos que se cometen a diario a plena luz del día. Organizaciones comunitarias dijeron estar muy preocupadas por esta situación. Les piden al director regional de la Policía Nacional para que intervenga ante estos hechos. El compañero Onelio Domínguez tiene los detalles. Decenas de personas acuden diariamente a la Dirección Regional Cibado Central de la Policía en Santiago para poner su denuncia luego de ser atracada. La última víctima de estos malhechores fue la joven María Teresa de 28 años de edad que a punta de pistola la despojaron de sus pertenencias a plena luz del día. Llegaron en un motor, eran dos, y uno tenía una pistola. Él me dijo, pásame el celular, y yo abrí la mochila para sacarle el celular, pero yo el celular lo tenía en el bolsillo. El seguro médico, tarjeta, dinero y mi cédula. Algunas de las víctimas que acuden a la Fiscalía a querellarse narran el momento de que son interceptados por estos malhechores. La primera vez que me atracaron andaban cinco, y ahora andaban dos, me tiraron un tiro y andaban una pistola. Y nosotros nos damos cuenta que vienen dos motores, y en cada motor vienen dos atracadores. Algunos representantes de diferentes juntas de vecinos de esta ciudad de Santiago explican cómo la delincuencia se le ha ido de las manos a las autoridades. No sé si es que la delincuencia se siente con menos presiones, o es que la justicia no está actuando bien, pero necesitamos que el pueblo de Santiago vuelva a tener la tranquilidad. Hay que hacerle caso a esto, y creemos que de hacerle caso se van a controlar muchas cosas, porque esa es su función. Y cientos de personas en Santiago que presentan algún síntoma asociado al COVID-19 han acudido a los diferentes puntos donde Salud Pública está analizando pruebas PCR. Los pacientes se quejan por la tardanza y la mala coordinación de parte del personal, en tanto que autoridades de salud provincial han estado haciendo todos los aprestos necesarios para que por lo menos alcanzar el 70% de los vacunados, como lo ha dispuesto el presidente Luis Sabinader. Los centros donde se están realizando las pruebas PCR amanecieron abarrotados de personas que se sienten algún síntoma del COVID-19, pero ellos se quejan de que las atenciones son bastante pésimas aquí en estos centros y que no se les prestan las atenciones adecuadas. Escuchemos. Mire, aquí no hay orden, no hay orden para trabajar. La gente llega y da mucha vuelta, aquí dan mucha vuelta para comenzar a trabajar. No sé por qué, porque esto no tiene ninguna ciencia. Yo lo veo como más organizado, porque en verdad pudieran poner la fila que van a atender, que esté ya con los documentos llenos. Le piden la cédula, se la estoy dando, que en esto y lo que sea, poniéndosela una en chino, así no, para ver si uno tiene el COVID o no lo tiene. Las autoridades de salud pública dijeron que están haciendo todo lo posible para tratar de aumentar las personas vacunadas. Sin embargo, este mismo ministerio anunció la suspensión del director regional de salud pública de la DPS-3. Estos movimientos se hacen para tratar de aumentar las personas vacunadas en esta ciudad. Donde vamos a tratar o vamos a desempeñar un trabajo como lo merece nuestra DPS. En tanto que las autoridades de salud pública han puesto todo el empeño para poder inocular el 70% de la población de Santiago, así terminar con el toque de queda. Y con esta información concluimos este resumen de informaciones. Marisela de la Cruz estuvo con ustedes. Gracias por la sintonía y continúe con Hoy Noticias. Onelio, retorno contigo.